En un contexto determinado, ¿qué pasa? Que un buen día llega el hermano de Miguel Ángel, todo ocurrió en mi oficina. Yo solía abrir el club sobre las cuatro de la tarde, una vez ya se fue don Jesús, que precisamente fue quien me dio la llave, pues la tengo como una reliquia en mi casa. Y solía, y como yo tenía mucha convivencia con ellos, ellos vivían por el estadio insular, porque nosotros teníamos una casa, habilitamos a los jugadores, los jugadores foráneos, los jugadores que vivían muy lejos, pues vivían cerca del estadio insular. Tenía una señora que les hacía la comida y tal, y Juan Carlos Valeró y su hermano Miguel Ángel estaban allí, pasaban muchas veces por el club. Esa vez vino Miguel Ángel y me dijo, mi hermano ha recibido una oferta del Mallorca por 50 millones de recetas. Y quiero hablar contigo y tal, ¿dónde estás? Digo, yo voy para el club, lo hablamos allí, pues en mi oficina empezamos a hablar y tal. Y luego, pues estaba el director general, Sabino López, y entonces todo lo que se pudo hacer fue transmitirle esa reflexión, diría yo, a Sabino, yo por mi parte y por parte del representante. Pero yo estaba hablando antes que todo eso con Miguel Ángel, y Miguel Ángel, pues lo dijo allí, y claro, Sabino López, pues dijo, bueno, pues en realidad usted me tiene que demostrar que eso es cierto. Claro, él defendía los derechos de la entidad, también es verdad, quizás en la forma del club falló, en el sentido de no dar veracidad a aquella noticia. Yo por supuesto que la creía, porque la conocía, y frecuentaba mucho su casa, íbamos al bien y bien, con bien y sangre, en fin, y teníamos un grupo, ¿no?, de amigos. Y yo me acuerdo que le dijimos a Sabino, no, créételo, que es verdad, porque son personas muy serias, y claro, pero claro, Sabino defendía los intereses del gobierno deportivo de Las Palmas, yo tampoco se lo tengo en cuenta, ¿no? Entonces, dice, dejan un poco para pensarlo, pero no, pero que me traiga el contrato, que tal y cual. Entonces, Miguel Ángel, pues se sintió un poco ofendido, naturalmente, le dijo, no, pues esto es verdad, y yo le digo a usted que nosotros estamos dispuestos incluso a bajar la cantidad, a lo mejor a 45 millones, a 40 millones de pesetas, y a bajar la cantidad. Luego, con posterioridad, pues se reunirían, de Juan Carlos, y quien fue Santos, y la gente más, pero claro, siempre divagando, y con estas cosas, en realidad, el club, en definitiva, no llegaba a creer que el Mallorca le fuera a dar aquel dinero. Entonces, pues, pasó el tiempo, y ellos tomaron una determinación, la determinación, de aceptar la oferta que le hacía Mallorca a través de su representante, el señor Santos, que era un señor muy voluminoso, que a la semana, una cosa así, entró por el club, preguntó por mí, y tal y cual yo, pues, lo llevé a la oficina de Sabino, y estuvieron conversando, y tal, y en fin, ya era imposible dar marcha atrás, que ya la familia ya había dado su palabra al Mallorca, ya que la Unión Deportiva de La Palma no se había decidido, y entonces, ya no se podía hacer nada, el Mallorca se aparó en el decreto 1006 que había, pagó la estipulación, que era sobre unos 300 millones de recetas, y tal, y el jugador, pues, se marchó al Mallorca, esa es toda la historia, en realidad. Sí, pero como es, se han marchado todos, porque, pero el señor Sabino, se nos han marchado todos, el señor Macho no ve, 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 un día el club, que ahora estamos pagando, sí, estamos graciados, no es mal que por mí no ven, la mamá muerta, pero hemos perdido, toda su juventud, la hemos perdido nosotros, los otros han beneficiado de su juego, sí, sí, no, yo estoy, aquello fue, la verdad, porque cuando piensas en esto, pues tú, tienes que ver las dos versiones, a veces hay jugadores que te dicen, no, pues a mí me quiere el Atlético, me quiere el Real Madrid, me quiere el Barcelona, y no es cierto, ¿no? en este caso de Juan Carlos Paderón, bueno, su veracidad estaba fuera de duda, porque yo lo conozco de muy joven, ¿no? pero en el caso que usted me dice ya de Huayre, son casos muy diferentes, porque el caso de Huayre fue, porque fue una oportunidad de oro para nosotros, porque nos dieron mil millones de pesados, y Ángel, y lo de, el de los rubén, sí, claro, y el otro, si lo voy a contar todo, bueno, no, pero es que, por la decisión que tomó el señor Saguero, con el caso de Sur, no pudimos ir a nosotros, porque a nadie se le jure, hace una cláusula, de tanto mismo, eso es el hecho de la cláusula, que nos está poniendo aquí, pero ese señor hizo una cláusula, que pudimos ir a tu, ¿verdad o me diga? sí, sí, pero ahí es sobre eso, sí, pero así me entiende, hay cosas aquí, yo siempre puedo ir a la tienda, yo tengo que ir a la tienda, yo tengo que ir a la tienda, pero si el señor Saguero, pero si el señor Saguero dice, me voy, no se me entiende, sí, yo recuerdo lo que usted me dice, pero ahí, yo no puedo ir a la tienda, hacer una cláusula, a un jugador, que tiene ese día, que si ese hijo de equipo, se llama el primer, le tengamos que dar, al señor Saguero, porque hace ese hijo de otro, ese señor aquí, sí, si hay una historia, que el equipo de Saguero, es la situación de España, con su campo de la riqueza, así, no, trabajador, entonces me gustaría, que si podía contar, alguna anécdota, que usted tiene, de, sí, una, tengo muchas, tengo muchas, sí, porque fue poco tiempo aquí, con el Las Palmas, los tonos, el aparicio, germán, esto, como los niños, y tengo una anécdota, que nosotros jugamos, en el campo de la riqueza, y entonces, el partido era televisado, el partido era televisado, en un cuarto, antiguamente, los niños, tenían vestuario, y una salita, para las masajeras, y me acostaron allí, y me, me maquillaron, todo en marroncito, la bajota arriba, para salir, en televisión, y cuando salí de, de la habitación, estábamos, los limbalascos, todos, y todos, esperando, y cuando salí, todos ríos, yo tengo que ir, luchando otra vez, y me estoy en México, yo tengo una mente, que está Martín, Martín, el estadio Santiago de Ferrer, Real Madrid 2, donde yo tengo que ir a la Palma 1, el maestro, entonces, Gilberto primero, que lo yo, le di a un maestro, y yo, mira, que dice, el diputado, que yo estoy de la voz, si no tengo que ir una vez, y va al pan, o con el 3-1, con el, con el 2-1, con el 2-1. Si, la vamos a ver, si, 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 se puede aclarar, lo que recuerda, que todos, todos tienen su vida, ya, los inicios, y paso por el Mallorca, el Vino Madrid, deportivo, ejercicio ciclante, como otro, porque, El pase de la época de Maccay, cuando el Bayern Múnich, quizás, ¿qué va a ser? Está claro que en la época de Coluña, cuando yo llevo a Coluña, hay 4 o 5 años de ganar la Liga, peleando por Liga, jugando Champions, quizás la época, digamos, es mi momento más importante deportivamente, porque, gracias a Dios, ahí fueron años, fueron deportados por la Liga, campeón de Copa del Rey, el partido este, el pase, la remontada contra el Milan, una época ahí de 400 años fueron desnaculados. ¿Y qué te produce más satisfacción? ¿Dar una asistencia o marcar un juego? Hombre, a mí personalmente siempre he sido un pasador, yo siempre me he sentido muy a gusto siendo un pasador, creo que es una de mis características, y claro que marcar el golgue te gusta, pero al final todos en el campo cumplimos una función, igual que el pasador, por el que juegas atrás, se siente feliz cuando el equipo marca, yo siempre me he sentido muy a gusto dando asistencia o dando pasos, ¿no? cuando más te aportas bien, pero creo que no se puede decir que una cosa te produce más satisfacción que otra, sino, todo lo que sea siempre que el equipo sea beneficiado, porque... Valeró, ¿te gusta ser futbolista? ¡Claro! No, no hay una última ya para despedirles, porque sabemos que es un tiempo mal hecho. Sería que, Juan Carlos, ¿qué consejo le daría a los niños de hoy en día que muchas veces les preguntan, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y dicen, yo, futbolista. Vale, ¿qué consejo le darías tú especialmente a ese niño que te responde cuando le preguntan eso? ¿Qué consejo le daría, aparte de que, bueno, que sí que te la guardo loco, pero qué consejos un poquito marcaría que a él se le quedara grabado? No, yo creo que incluso he tenido la oportunidad de revisitar a los chicos de la categoría de base deportiva con tu honor, y, ya, para los niños que están en las categorías de base de las palmas, que se supone que son niños que tienen muchas posibilidades de llegar, no es tan fácil como parece, ¿no? Imagínate, pues, los niños que estén en el lugar. Y, lo que sí es tan claro es que si todos los niños fuesen futbolistas, faltarían el tiempo. Yo creo que en la vida, no solo en el fútbol, sino hay muchas profesiones, y ahí tenemos la suerte de que nos podemos dedicar a muchas cosas, ¿no? Lo que sí pienso es que, niños, hay unas edades donde plantearse que vamos a ser de mayor es muy complicado. Vamos a ser futbolistas, que es tan difícil, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que saber diferenciar, porque yo creo que cuando ya llegamos a una edad donde ya vamos siendo ya mayores, y que estamos cerca del fútbol profesional, y plantearte el poder ser jugador, pues, está... eso tiene sentido, ¿no? Pero siendo tan pequeño, a veces, plantearte, como ser futbolista es cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no? Pues, al final, lo más importante es que uno se eduque bien, tanto deportivamente, como... Otro tipo de valores que son importantes en la vida, ¿no? Porque al final, sea futbolista, sea de otra profesión, lo más importante de toda la vida es ser persona. Eso es lo más importante. Aplausos. 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 Agradecer, agradecerles a todos la asistencia. Y yo simplemente decirles que se lleven todas las noches un libro a la cama. De todos los productos de toda la lectura que nos hacen ser mejores personas en la vida, tener un código de conducta, de comportamiento, reflexionar, etc. Por lo tanto, que sigan mis consejos, ¿sí? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.